La Química, artículos de limpieza, cosmética del automotor, productos químicos industriales y para piscinas. Teléfono 0223-410-3543, lunes a viernes de 8.15 a 18 horas, sábados de 8.15 a 13 horas. Pedro Luro 6035, Mar del Plata, Buenos Aires. La Química, artículos de limpieza, cosmética del automotor, productos químicos industriales y para piscinas.